Moto en inglés se dice motorcycle y si quieres pronunciarle de la forma correcta tienes que hacerlo así Motorcycle, a ver repite conmigo, motorcycle, si te fijas no exagero la O, no digo moto sino que es un poco como si hubiera una O y una O al principio, motorcycle, pero es muy suave, fíjate, motorcycle y luego también en la última palabra cycle no digo cicle sino que diremos cycle mira pronunciarlo como te aparece aquí en pantalla para que te sea más fácil, de nuevo motorcycle Si te ha gustado este tip rápido de inglés y te gustaría saber cómo pronunciar el resto de medios de transporte no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla, nos vemos dentro, bye